Por más que nuestros corazones lucharon para seguir juntos, perdieron la batalla, dándole paso al triunfo de la separación, que aunque nos dimos una segunda oportunidad, no funcionó, preguntándonos de nuevo en qué momento se marchó el amor. Que tuvimos que decirnos adiós, porque lo que un día nos unió, hoy nos separó.